Hola a todos, les habla Santiago Moreno, jugador de América y Cali. Quería mandarle un saludo a todas las andas de mano a mano TV. Mandarle un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Antes de empezar Reales, no olviden descargar la mejor aplicación de todo el fucking mundo del fútbol, donde encontrarás las últimas noticias, además podrás ver, la Bundesliga totalmente gratuita. Descargala ya. América se jugará la clasificación en la última fecha del todos contra todos enfrentando al deporte Stolima. La Di Mayor decidió que el cuadro rojo deberá jugar el domingo 18 de abril y en el Pascual Guerrero a partir de las 3.30 pm ese mismo día y a la misma hora se jugarán partidos en los que otros equipos también buscan el pase a los cuartos de final, por ejemplo, Independiente Medellín visitará al Once Caldas Esperanzado en alcanzar la clasificación. El duelo Chico Jaguaves, este último con una mínima opción, también será el domingo a las 3.30 pm los Juegos Millonarios Deportivo Cali, Equidad Santa Fe, Nacional Patriotas y Mucaramanga Águilas, con equipos ya clasificados y otros eliminados, también fueron programados para jugarse el domingo en la tarde. América depende de lo que haga en la cancha, no de otro resultado, a menos que América vaya decidido a empatar el partido y a ponerse de rodillas a esperar que Medellín no le gane a Once Caldas. No nos den por muertos, porque ya nos ha pasado otra vez. No nos den por muertos, creo mis jugadores más que nunca. La dirigencia, más precisamente Tulio Gómez, tuvo la valentía para llevarme al club en un momento donde yo no tenía una espalda importante. Gracias a Dios quedamos a mano porque en conjunto de los jugadores pudimos ganar el título el año anterior, y vamos por el tricampeonato. Nosotros al salir campeón en el 2019, logramos la clasificación y creo que este cuerpo técnico se lo merece. Estoy convencido que vamos a clasificar, no veo por qué no vayamos a jugar la Libertadores, puntualizó el argentino. Por otro lado, respecto al presente deportivo y la previa al juego del próximo fin de semana ante el Deportes Tolima, Cruz Real analizó lo positivo y negativo que ha vivido en este semestre. Yo creo que hay un montón de cosas que hay que analizar al presente que tiene el equipo. Nosotros venimos de un semestre complejo. Arrancamos de menos a más, en un momento estábamos afuera de los 8. Cuando empezamos a recuperar jugadores fue difícil, puntualizó. Por otro lado, respecto al presente deportivo y la previa al juego del próximo fin de semana ante el Deportes Tolima, Cruz Real analizó lo positivo y negativo que ha vivido en este semestre. Yo creo que hay un montón de cosas que hay que analizar al presente que tiene el equipo. Nosotros venimos de un semestre complejo. Arrancamos de menos a más, en un momento estábamos afuera de los 8. Cuando empezamos a recuperar jugadores fue difícil, puntualizó. Deja tu opinión, sigues creyendo simplemente y no crees. Deja tu opinión, sigues creyendo simplemente y no crees.